Hola, buenas noches. La pregunta es para ambos y cada uno desde su lugar. Bueno, ¿qué análisis hacen del partido y cómo lo vivieron? Más que nada, Leonardo desde adentro. Gracias. Un análisis obviamente negativo, no era el resultado que esperábamos. Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival, sabíamos que podía pasar esta situación. Pero bueno, adentro la verdad que se vio un partido muy difícil, no le pudimos agarrar nunca la mano. Ellos la verdad que juegan muy bien, tienen un poder de muchísima jerarquía. Lo sufrimos el partido, no lo encontramos en ningún momento, pero bueno, quedan 90 minutos. Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos que dejar bien parado el año.